Muchas gracias, muchas gracias de todo corazón. ¿Cómo están? Bien. Los veo muy contentos. ¿Por qué están tan contentos? Pareciera como que saben que van a ganar esta elección, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? ¿Están contentos porque van a tener a Alejandra Barrales de jefa de gobierno? Sí. Sí, eso parece. Me da mucho gusto y de manera especial no puedo evitar sentir especial gusto por ver a las mujeres de Álvaro Obregón. Siempre me da mucho gusto verlos a todos, pero inevitablemente a mis mujeres de Álvaro Obregón, porque las vamos a necesitar mucho en esta tarea que ya dijo Amílcar que vamos a trabajar con todo detalle. Me da mucho gusto verlas y yo les quiero agradecer especialmente que me hayan acompañado muchos y muchas de ustedes a este recorrido, porque con todo y la lluvia, con todo y lo que hay que caminar y subir escaleras, ahí estuvieron acompañándonos no solamente los jóvenes, también los adultos mayores, que de verdad un aplauso por todo ese esfuerzo que tienen que hacer, porque no es sencillo vivir aquí, ¿eh? Subir y bajar escaleras, andar haciendo todo este trayecto, sí requieren de mucho esfuerzo. Les quiero decir que venimos a verlos hasta acá, porque efectivamente no es lo mismo cuando uno está en un escritorio tomando decisiones, pensando, es muy diferente cuando uno viene a las calles y se pone en el lugar de la gente. Y les quiero decir que para mí es muy importante tener esta posibilidad de ponernos en el lugar de la gente. Por eso, a mí me da mucho orgullo siempre estar reconociendo mis orígenes. Ustedes ya lo conocen, ustedes saben mi historia y saben que como muchas y muchos de ustedes, yo también vengo de la cultura del esfuerzo. Empecé desde abajo y esto lo digo porque, como lo comentaban nuestros compañeros, Héctor, Amilcar y también, por supuesto, Polibnia, es muy importante ponernos en el lugar de la gente. Porque solamente así es cuando uno entiende todos los esfuerzos, a veces hasta sacrificios que hay que hacer para sacar a la gente adelante, a sus hijos, a sus familias. Y por eso es muy importante el compromiso que venimos a hacer con ustedes. Yo quiero decirles hoy que es muy importante que hagamos un acuerdo entre ustedes y yo. Yo quiero pedirles apoyo para que me ayuden a llegar a la jefatura de gobierno. Y yo estoy segura que ustedes me van a ayudar. ¿Verdad que me van a ayudar? ¡Sí! ¿Van a trabajar conmigo para ganar esta elección? ¡Sí! ¿Vamos a trabajar fuerte? ¡Sí! ¿Me lo prometen? A unos los veo como que están medio dudosos. ¿Sí le van a entrar o no? ¡Sí! Eso, ya cambia la cosa. Pues necesitamos trabajarle con muchas ganas. Y les voy a decir por qué quiero llegar a la jefatura de gobierno. Yo quiero llegar a la jefatura de gobierno porque quiero hacer de esta ciudad la jefa de todas las ciudades. ¿Y qué significa eso? Eso significa que esta sea la mejor ciudad para los niños, para los jóvenes. Y eso significa que ganemos la batalla a la inseguridad y a la delincuencia en nuestra ciudad. Vengo a decirles en concreto cuáles son mis compromisos. Miren, les quiero decir para qué vamos a llegar a la jefatura. Vengo a hablarles de tres compromisos concretos. El primero, con el apoyo de ustedes cuando lleguemos a la jefatura de gobierno, mi primer compromiso, el más importante, es trabajar para volver a ser de la Ciudad de México la ciudad más segura de todo el país. No vamos a resignarnos a vivir con miedo. Vamos a recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de nuestra ciudad para que la gente no nos diga con miedo dónde viven los delincuentes. No hay una sola calle que hayamos recorrido donde la gente no nos diga bajito, bajando la voz, nos dice la gente, ahí viven los que roban. Ahí viven los delincuentes, ahí viven los que se suben al transporte a robar y se meten por esta calle. Ahí viven los que le venden drogas a los niños y a los jóvenes. Yo les digo, viéndolos de frente a todas y a todos ustedes, mi compromiso es ganarle la batalla a la delincuencia. Esa batalla la vamos a ganar en esta ciudad de la mano de todas y de todos ustedes. Lo vamos a hacer por nuestros hijos y por nuestros jóvenes. Ese es mi primer compromiso. Y les quiero decir de manera muy concreta cómo lo vamos a hacer. Primer compromiso importante para ganar esta batalla. Vamos a blindar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. La mejor forma de ganar esta batalla es con nuestros niños en la escuela y con nuestros jóvenes en la escuela y fuera de las adicciones. Eso es lo más importante que vamos a hacer. Por eso vengo a pedirles apoyo. Necesito que me ayuden a pasar la voz en estas elecciones. Vamos a informarle a la gente que en esta ciudad existen más de un millón de hogares que son encabezados por mujeres jefas de familia. Y es muy importante que todos trabajemos para darle prioridad a los niños y a los jóvenes. Y hoy estamos teniendo problemas muy importantes. Hay mucho abandono de los niños en esta ciudad. Ustedes lo saben, hay muchos niños abandonados. Hay un problema muy concreto que está creciendo en la ciudad. Ustedes han oído hablar de esos papás, de repente hay varios, también mamás, pero son más los hombres que les gusta andar teniendo muchos hijos y luego se olvidan de ellos. ¿Sí han oído estas historias? Aquí no pasan, ya sé en Álvaro Obregón y menos en Lomas de Becerra, pero me han platicado que en otras delegaciones y en otras colonias hay muchos hombres que abandonan a sus hijos. Necesito que me ayuden a pasar la voz. Necesito que me ayuden a decirles a esos hombres que les gusta andar teniendo muchos hijos que cuando llegue Alejandra Barrales a la jefatura de gobierno los vamos a obligar a que le cumplan a sus hijos. No más niños abandonados en esta ciudad. Necesitamos que se hagan responsables de sus hijos. Que tengan todos los que quieran, porque a nadie le podemos prohibir que tenga hijos. Lo único es que se van a hacer cargo de todos los que tengan. Eso es lo que vamos a comprometernos a hacer. Y otra cuestión importante que necesito que me ayuden a pasar la voz. Vamos por la red de guarderías y de estancias infantiles más grande que hayamos tenido en la ciudad. Necesitamos a todos los niños bien alimentados y bien cuidados en estas estancias infantiles mientras las mamás van a trabajar o van a terminar la escuela. Y ya lo dijo hace un momento Héctor, Héctor Serrano. Necesitamos su apoyo para localizar esos hogares donde hay madres, jefas de familia. ¿Qué significan las jefas en esta ciudad? Las jefas no necesariamente son mujeres que sean madres solteras. Son mujeres que sean cabeza de familia. Que sean las mujeres las que lleven el dinero a la casa. A veces está el marido. Efectivamente ahí levantan la mano porque son muchas, ¿verdad? A ver, levanten la mano las jefas que están aquí. Muchas, ¿no? Bueno, pues eso quiere decir que ustedes son las que llevan el dinero a la casa. Necesitamos identificar a todas esas mujeres y necesitamos darles apoyo. Es muy importante que nos ayuden a pasar la voz. Yo voy a dejar esta tarjeta, estas tarjetas, en manos de este equipo que encabezan mi compañero a Milka, a él, a Polibnia, a Héctor Serrano, les vamos a dejar estas tarjetas para que nos ayuden a entregarlas a cada una de estas jefas de familia. Esto lo vamos a hacer en esta campaña. ¿Qué significa esta tarjeta? ¿Qué significa esta tarjeta? Esta tarjeta... ¡Ganales! 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 Muchas gracias. Bueno, necesito que me ayuden a explicarle a sus vecinos y a sus vecinas. Esta tarjeta que mis compañeros van a empezar a entregar en próximos días aquí en la delegación es muy importante que nos ayuden a explicarle a la gente que es la tarjeta para las jefas. Y esta tarjeta va a significar un apoyo de 2.500 pesos mensuales. Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que necesitamos que nos ayuden a pasar la voz. ¿Están de acuerdo? ¿Nos van a ayudar? Bueno, pero muy importante. Necesitamos que les expliquen que estas tarjetas no van a ser gratuitas. ¿A qué me refiero? Necesitamos un compromiso con estas madres jefas de familia. ¿Qué van a hacer estas jefas que quieran esta tarjeta? Necesitamos que se comprometan con una cartilla que les vamos a dar. Primero, a llevar a sus hijos a la escuela. Hay muchos niños en esta ciudad que se quedan fuera de la escuela. Cuando vengo a recorrer las calles, que por eso es que vengo a caminar las calles, me encuentro a muchos niños de 8 o 9 años que me dicen que no van a la escuela. Y cuando les pregunto por qué no van a la escuela, increíblemente los papás me dicen que no van a la escuela porque no tienen acta de nacimiento, porque perdieron la boleta del año anterior, porque se les pasó la fecha de registro y el colmo es cuando me dicen que los niños no van a la escuela porque el niño de 9 años ya no quiere ir a la escuela. ¿Ustedes creen que eso es justo? No. ¿Verdad que no se vale? No. No se vale y no lo podemos permitir porque les estamos cancelando futuro a nuestros hijos. Ese es el primer compromiso que van a hacer estas jefas, pero también se van a comprometer a tomar el curso en la escuela para padres. Necesitamos que sepan qué debe hacer un papá y una mamá para educar de la mejor manera a sus hijos. Que sepan qué consecuencias trae cuando le gritamos a nuestros niños, cuando les pegamos, que nos ayuden a tener contacto con nuestras trabajadoras sociales para saber si hay niños que sean víctimas de abuso en cualquier modalidad. No vamos a permitir que abusen de los niños en esta ciudad. Ese es el compromiso con estas jefas y otro compromiso adicional. Las necesitamos yendo a los cursos de nutrición. Esta ciudad tiene a los niños más obesos del país desde pequeñitos y esta ciudad tiene a los diabéticos más jóvenes. Diabéticos de 6 años, 7 años. No queremos echar a perder la vida de nuestros niños. Así que las necesitamos yendo a las pláticas de nutrición. ¿Les parece bien lo que estamos proponiendo? ¡Sí! ¿Ustedes creen que las mujeres van a aceptar este compromiso? ¡Sí! Yo estoy segura que con eso vamos a mejorar mucho la vida de los niños, de las familias de esta ciudad. Necesitamos que se comprometan a llevarlos a hacer deporte. Lugares como este, donde estamos hoy teniendo esta reunión, necesitamos que sean espacios donde haya instructores dando clases de deporte todos los días para nuestros niños. Que las mamás los traigan a practicar deporte, que aquí haya equipo, que aquí haya uniformes, que aquí haya torneos para que los niños vengan a practicar deporte. Ese va a ser nuestro compromiso y por eso necesitamos su apoyo. Y una tercera propuesta importante, otra vez encaminada a ganarle la batalla a la delincuencia. En esta ciudad tenemos a un millón de jóvenes que van a la escuela preparatoria y universidad. Y está muy claramente identificado, en toda la trayectoria de educación de los jóvenes, el momento donde más abandonan la escuela, donde hay mayor deserción escolar, es en la preparatoria. Y está perfectamente identificada la razón. Los jóvenes dejan de ir a la escuela por un asunto económico. Y por eso es muy importante cuando yo les digo que sí hace diferencia cuando uno viene de la cultura del esfuerzo. Porque yo, igual que ustedes, sí sé lo que significa tener que decidir entre tomar un transporte o desayunar para ir a la escuela. No alcanza para las dos cosas a veces y uno tiene que decidir. A mí me tocaba decidir, si yo salía temprano, pues me tomaba mi desayuno y me iba caminando. Pero si no salía temprano porque no me daba tiempo, pues me echaba el transporte, pero me iba sin desayunar. No queremos que eso le pase a nuestros jóvenes. Por eso le voy a dejar esta tarjeta también a este equipo que encabeza a Mícar aquí en esta delegación. Y le voy a pedir que nos ayude a identificar las casas, los hogares donde tenemos estudiantes de preparatoria y de universidad. ¿Aquí hay estudiantes de prepa de universidad? ¿Sí hay algunos o no? ¡Sí! A ver, levanten la mano. ¿Quiénes van a la prepa, a la universidad? ¿Sí? ¿Ustedes van? ¡Sí! Tienen cara como de que ya no quieren ir, ¿eh? Ah, bueno, los estoy viendo. Muy bien, bueno. Pues necesito que me ayuden a identificar dónde están los jóvenes de prepa y dónde están los jóvenes de universidad. Les vamos a dar esta tarjeta que se llama Tarjeta Llave de la Ciudad. ¿Y qué vamos a hacer después de que tengan esta tarjeta? Esta tarjeta se las vamos a entregar en esta campaña y cuando lleguemos a gobierno, esta tarjeta va a ser la garantía de transporte gratuito para todos los jóvenes de prepa y de universidad. Ese es nuestro compromiso. Vamos a entregar esta tarjeta. ¡Alari! 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 Muchas gracias. ¡Alari! 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 Muchas gracias. Vamos a necesitar mucho apoyo. ¡El Frente está presente! Así es, el Frente está presente. ¡El Frente está presente! ¡El Frente está presente! ¡El Frente está presente! Es el frente el que va a hacer posible todo este trabajo, porque acuérdense que estamos con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano y con el PRD para tener la fuerza suficiente y lograr hacer realidad estos programas. Yo les quiero decir, vecinas, vecinos, que es muy importante que hagamos este trabajo, que vayamos a informar a la gente de este programa, de estas propuestas, porque necesitamos que toda la gente sepa, no solo que este es el proyecto que más les conviene. Necesito que me ayuden estos 54 días que quedan de campaña. Yo estoy segura que vamos a ganar, estoy segura que con su apoyo lo vamos a lograr, pero les quiero decir que esto solo es posible si le echamos ganas estos 54 días. Así que los necesito a todos comprometidos. Los necesito a todos tocando puertas, caminando la delegación, hablando con los vecinos y con los amigos fuera de la delegación, para que les digan cuáles son los compromisos y las propuestas de Alejandra Barrales. Necesito que le digan a la gente de esta ciudad que la mujer que le conviene a la Ciudad de México se llama Alejandra Barrales. ¿Me van a ayudar? ¿Vamos a trabajar fuerte para ganar esta elección? ¿Sí están seguros? ¿Le van a chambear fuerte? Bueno, yo solo les quiero decir, les vengo a reiterar ese compromiso. Ustedes me ayudan a llegar a la Jefatura de Gobierno y yo les voy a ayudar a salir adelante a ustedes y a toda su familia. Ese es mi compromiso y para eso vamos a trabajar. ¡Que viva Álvaro Obregón! ¡Que viva Álvaro Obregón! ¡Que viva Milka! ¡Que viva Héctor Serrano! ¡Que viva Polibnia Romana! ¡Que vivan los jóvenes de Álvaro Obregón! ¡Que vivan las mujeres de Álvaro Obregón! ¡Muchas gracias y a trabajar con todo! ¡Hasta la victoria! ¡Gracias! ¡Que Dios los bendiga a todos!